El Compañero Mario Ferreiro que la política es un compromiso de todos y no un privilegio de pocos. Si ese era el objetivo con el que Mario entraba a la política, si esa era la misión, yo creo que hoy podemos decirle a Mario misión cumplida. Porque viendo las listas que hoy se presentan o se hacen públicas, que como decía Yudit, está conformado por dirigentes campesinos, sindicales, referentes de la resistencia contra la dictadura, de las víctimas de la dictadura, mujeres, de pueblos originarios, jóvenes, migrantes, podemos decirle a Mario el objetivo de que la política sea una responsabilidad de todos y no un privilegio de pocos está cumplido. Mi madre fue luchadora terrorista, integrante del Comité Institutivo Nacional del PRF, como saben, algunas compañeras están acá, y murió abrazada a su bandera verde y su cuadro de torneo Rafa de Franca. Inclusive, a decirle más que ya un poco a papá, porque papá le quería olvidarse del 47 y la lucha, le quería seguramente también dejar atrás tantos horrores. Entonces, papá participó de la toma famosa de la policía acá en Asunción, la toma cruenta, que le valió unos buenos años de exilio en Buenos Aires, y justamente le escuchaba al profesor Armada, y yo nunca supe, porque yo era muy, el menor de la familia, y después le supe por relatos familiares que él fue sacado por Puerto Elsa en una canoa a la medianoche por un zapatero comunista. Un, cuyo nombre nunca supe, nunca supimos, eran las redes que se armaban en aquella época de solidaridad, y para evitar que no eran más compatriotas, y él fue sacado del Paraguay clandestinamente, con un salvo conducto que le consigue un anónimo compañero del legendario Partido Comunista Paraguay. Así se fue cumpliendo la historia de casi todos nuestros padres, nuestros familiares, y por eso me emocionó tanto cuando Martín decía, lo dicen Bolchevique, y bueno, a mucha honra quizás, quizás no tenemos la formación suficiente para ser Bolche en realidad, y cuando me lo dicen para mí es más un halago que un insulto. Juntamente, yo estoy escuchando en las redes sociales, y lo primero que leo es, creo que puse una foto de Martín, y dice, maravilloso, y Martín Armada, de Lugo, y ya me retaron. Y dije, eso me gusta, porque Martín nunca me permanece indiferente. O le quieren, o ya le atacan directamente, porque es un hombre que nunca tuvo problemas en decir la verdad, ni pelo en la lengua para atacar a los poderosos y a los temibles de otras épocas. En ese sentido, le profeso mi más sincera admiración, y me tiene orgullo que esté en este grupo hoy, esta mañana, prestando su nombre, y no me extraña que no se le haya llamado, porque en Paraguay los luchadores, finalmente molestan, en los grupos. Así que, qué orgullo que esté acá esta mañana, y para mí es un aval su presencia en esta lista de Paraguay que es Coahuasca. Veo mucha gente mía, yo veo a Marilud, mi querida compañera, tantos años de periodismo, Roró, que es una leyenda para nosotros, lo hemos seguido en sus escritos, en internet, en radio, toda la lucha sindical también de Paraguay pasa por los aportes de él, durante tantos años difíciles, ¿no? Me vienen miles de recuerdos, me vienen recuerdos de mi más tierna juventud, cuando en la pared de Asunción decían Liliana Perla, y otro pusieron más manos Liliana Mario, pero era otro Mario en ese momento. Época en que admirábamos tanto esa lucha de la gente que se animaba, y que daba su vida, o parte de su vida por esa causa. Y ni qué decir, el equipo de Judit, Marcelo, Carlitos, acá que estudió desde el principio, apenas, yo digo, un 9 de abril, que voy a ser candidato, se hizo una reunión en Barrio Oztara, en la calle República Dominicana, recuerdo un domingo, muy cargosa, ahí estábamos, y era el grupo ahí, Cartias Pogre, y compañías, decían, ¿quiénes son estos locos que están rápidos? Y se es malo. Ya querían hacer viaje, y vamos a recorrer el interior, y vamos a ir a tal lugar, a Misiones. Pronto nos fuimos a Brancué, que para mí fue una experiencia extraordinaria, porque ahí conocía a la mamá de Carlos, a los parientes de Yudira, a muchos hermanos, hijos, padres desaparecidos, ahí uno se confronta con la realidad de la dictadura que padecimos, y que todavía en ciertas formas y culturales seguimos padeciendo en Paraguay. Que en Paraguay no hay otra opción más que la de estar al lado de nuestros compatriotas más necesitados. Cualquier otra opción es traición. Es traición a la esencia misma de este país construido sobre la sangre y el sacrificio de miles de compatriotas en dos guerras terribles y en decenas de luchas populares que fueron aplacadas a sangre y fuego. De esa cultura, de esa tradición venimos. Y cómo no responder en algún momento de nuestra vida con nuestro servicio a la verdadera política. Así que esta publicatoria me llena de vería cuando le voy a dar a Loti de cuentas y historias me acuerdo de tanta gente, ¿no? Mi padre, Ña Jucú, también. Ahí de Pilar, mi tío Tito Granada que desembarca en el puerto de Buenos Aires y nunca más vuelve. Y sus hijos hasta ahora lloran por el Paraguay. Lloran. Cuando cayó, Fernando Lugo lloraron en un nuevo delito. Al lado del embajador el CISO, al lado de mucha gente, son sus hijos ya y sus nietos. Ya ni siquiera son paraguayos. Pero también algún día salieron venían en Bucú buscando un futuro mejor y estuvieron allá como millones de paraguayos. A lo que también es cierto, como dice Loti, tenemos que responderlo de una vez por todas. ¿Cuándo vamos a tener un secretario de repatriados, pero en serio, en Buenos Aires? Cuando dijimos tenemos que compartir por lo menos el liderazgo con el compañero Fernando Lugo y que un grupo muy cercano a él tomó como una ofensa, nos sentía el mensaje que era si Mario Ferreiro va a liderar el Paraguay, ¿cómo no va a compartir por lo menos el liderazgo del grupo político que lo está proyectando? Se acabaron las épocas en que va un títere como candidato de un tendotá que está detrás y que le maneja los hilos. Paraguayos y la paraguaya no quieren eso. Ya le pasó a los amigos colorados en el 2008 cuando pretendieron que haya un digamos poder detrás del poder. Por eso simplemente nosotros discutamos eso dentro del Frente Basú en su momento y dijimos compartamos liderazgo. Si ya Mario va a ser bueno que Mario en igualdad de condiciones por lo menos comparta el liderazgo del grupo para poder conquistar el poder político del Paraguay. Yo quiero ser ese partero que dice Martín Armada pero para ser partero necesito mi título necesito mi habilitación necesito mi reconocimiento mi legitimidad como partero de la nueva época del Paraguay. Y un elemento más también que a mí me me parece que hay que decirlo con claridad cuando se quiere concentrar en un solo sector el monopolio del pensamiento progresista en el Paraguay. Se está cometiendo una gran injusticia. Esto es algo que a mí me subleva. Cuando me dicen solamente este grupo representa a la izquierda y solamente en este grupo y nada fuera de este grupo estará el pensamiento progresista en el Paraguay yo digo escucha están hablando y están excluyendo a gente que vio morir a sus padres están hablando y están excluyendo están segregando a gente que pasó largos años de padecimiento como el doctor Armada por ejemplo aquí presente. ¿Quién define? ¿Quién decide quién es más de izquierda y quién es más de centro y quién es más de derecha? Más que la conciencia del pueblo que es la que va a desfinir la votación el 21 de abril. ¿Cómo van a hablar de depuración? Y casi como de una limpieza étnica refiriéndose al problema que tuvimos en nuestros sectores progresistas. Para mí es una ofensa a mi padre Marcelino que entró con una metralleta para derribar un poder comunímodo en el 47 en la Jefatura de la Policía de la Capital es una ofensa a los padres de Carlos Ortellado y de Luis Rolón a la esposa de Martín Almada y a tantos compañeros y compañeras que ni siquiera están asciertos a ningún movimiento ni partido que están ahí a la vera del camino luchando por un pedazo de tierra. que están ahí en ligas de carperos de sinquierda de sinquechos que no necesitan una banderita de cierto color o un cuadro de cierto luchador para definirse de izquierda. Son son radicalmente de izquierda porque están en el terreno de lucha nada más y nada menos no están solamente en el terreno retórico sin embargo de ellos supuestamente no son de izquierda. Yo les digo eso con la mano del corazón sin el corazón de nadie pero hace rato comprendimos que esta lucha de 21 es de ciudadanía versus retraso versus conservadurismo versus un modelo que quiere mantener estatus espantoso del Paraguay que nos llevó a este 40% de pobres a esta pésima distribución de la tierra a esta presencia del Paraguay entre los 10 países más desiguales del mundo ese es nuestro ranking entre los 10 más desiguales del mundo segundo en Latinoamérica de Canarias a eso nos llevó el modelo de quienes quieren de vuelta hacer poder de hecho ya lo son mediante el gobierno parlamentario y los quieren ratificar el 21 de abril en el otro lado estamos nosotros y ya no importa si somos de izquierda si somos de centro si tenemos un pañuelo o un trapo atado al cuello lo que sabemos es que es la gente decente del Paraguay muchas gracias y sobre todo te deseo que Paraguay de Comacú tenga éxito el domingo 13 de enero se lo merecen que sea una disputa limpia y que viva el Paraguay y avanza país gracias 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 por ver el video.